A ver, ¿qué es lo que no entiende de que yo te dumpé esto? Claro, y como tengas la droga, me dices, a ver, Tomás. De que yo te diga, forme esto. Es sustituir. Dos números en su sitio, ya está. De verdad, tío. ¿A qué es lo que no entiende? Ah, sí, pero con los dos puntos. Te dan dos puntos. Sí, ya lo calculaste. Te dan dos puntos. Te dan dos puntos. Como me lo preguntó, te van a dar 20 en la cabeza. Te voy a abrir la cabeza. Te van a dar 20 puntos. Venga, vale. A cuál es esto. P menos A. Sería 4, 9. Menos 1, 3. Primero. Es el verto y recto. Me constituo. Me da un punto, porque el 1, 3. Y el 1, 3. ¿Ah? Bueno, bueno. Gracias.